Extra Urgente El patriota paga una fianza de 175 millones de dólares evitando la incautación de activos del fiscal general James Juez Napolitano dice, los votantes necesitan fe en las elecciones El patriota dice, que está suspendida su campaña El equipo del patriota podría volver a pedir la recusación del juez en el caso de Cush Mooney Comenzamos el bloque informativo en Extra News El patriota pagó ayer una fianza de 175 millones de dólares en su caso de fraude civil en New York evitando incautaciones de activos por parte de las autoridades estatales que podrían haber obstaculizado el imperio empresarial del patriota El patriota que se enfrentará a Joe en las elecciones del 5 de noviembre fue declarado responsable el 16 de febrero de inflar fraudulentamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para asegurar mejores condiciones de préstamos y seguros Originalmente el patriota necesitaba pagar una fianza por 454 millones de dólares pero el 25 de marzo un tribunal de apelaciones suspendió la ejecución de la sentencia del juez Arthur Engoron con la condición de que el patriota pagara la suma menor en un plazo de 10 días Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones escuchará la apelación del patriota sobre el fondo El fallo del tribunal de apelaciones que redujo la fianza no es una indicación de cómo decidirá finalmente el panel El vínculo impide que la fiscal general de New York Letitia James persigue a las propiedades del patriota incluida la Tran Tower, su complejo turístico y el campo de golf de 370 acres en Westchester y su propiedad Mar-a-Lago en Florida El patriota ha negado haber actuado mal y ha dicho que el caso es una casa de brujas política por parte de James, un demócrata que lo demandó en 2022 En una orden de 92 páginas, el juez Engoron describió cómo el patriota ordenó a los agentes que cambiaran los valores de sus propiedades para llegar al patrimonio neto deseado durante una década antes de su entrada a la política El caso es parte de una vorágine de problemas legales que enfrenta el patriota incluido un juicio penal en New York que comenzará el 15 de abril El patriota, quien se declaró inocente está acusado en ese caso de encubrir no legalmente pagos de dinero para mantener su silencio a una estrella de cine También ha sido acusado en dos casos de intentar revertir su derrota electoral en 2020 ante Joe y en otro por su manejo de documentos clasificados al dejar el cargo Estos se han visto sumidos en retrasos y es posible que no vayan a juicio antes de las elecciones de noviembre El patriota se ha declarado inocente en todos ellos De otro lado, el juez del Tribunal Superior de New Jersey Andrew Napolitano dijo a un medio que los estadounidenses están hartos y cansados de perder la fe en la democracia y añadió que las elecciones deben ser justas y deben ser percibidas como justas Napolitano, analista judicial senior de un medio se unió a Carl Hibia, un medio para discutir los esfuerzos de integridad electoral del patriota y el Comité Nacional Republicano mientras los demócratas infunden miedo sobre los resultados electorales que no aceptarían La otra parte utilizará todos los medios a su alcance para menospreciar una victoria con la que no está de acuerdo o para lograr el resultado final que desea sin importar los medios que utilice le dijo Napolitano a un medio Supongo que si el patriota es reelegido de manera aplastante y ahora parece que lo será no habrá ningún argumento legítimo que se pueda presentar Las elecciones no solo deben ser justas sino que deben ser percibidas como justas para que el ganador tenga la capacidad moral para gobernar, añadió Napolitano dijo que los estados reforzarán los procesos electorales en los próximos meses La gente está harta y cansada de no tener fe en la democracia dijo el juez Napolitano E incluso estados como Wisconsin que es un estado líder se están dando cuenta de que no podemos permitir que entren aquí extraños ya sea Mark Zuckerberg y no me estoy metiendo con él porque dono dinero a estas organizaciones no gubernamentales que vinieron y organizó elecciones para el pueblo no vamos a permitir que vengan personas de afuera y donen dinero a los grupos que van a organizar nuestras elecciones Vamos a tener gente neutral en el gobierno tanto republicanos como demócratas en cantidades iguales que supervisarán las elecciones y contarán los votos y entonces la gente tendrá fe en el resultado añadió el juez Pero cuantos más desafíos hay más se dirige el corazón humano hacia lo que está bien y lo que está mal en contraposición al resultado final que desean Entonces veremos mucho más de esto a nivel estatal desde ahora hasta noviembre De otro lado se podría argumentar que es una broma cruel sin importar de qué lado de la política estadounidense se encuentre El patriota envió un mensaje a sus seguidores el día de ayer que parecía anunciar que suspendería su campaña de reelección pero resultó ser una iniciativa de recaudación de fondos del Día de los Inocentes El patriota que busca desalojar a su rival demócrata Joy de la Casa Blanca en la votación de noviembre envió el abrupto mensaje diciendo Estoy suspendido de mi campaña Eso se lo dijo a sus seguidores por correo electrónico y mensajes de texto acompañado de un enlace Pero al hacer clic en él los usuarios accedían a un sitio que los enviaba a donar dinero para su campaña ¿De verdad pensaste que me suspenderían? ¡Feliz Día de los Inocentes! Escribió mayúsculas El equipo de Joy rápidamente respondió con una burla al calendario supuestamente flojo del patriota El patriota no ha hecho campaña en 16 días así que no estoy seguro de cuál es la diferencia Dijo Amar Moussa miembro del personal de campaña de Joy Durante años los candidatos políticos estadounidenses han cortejado a los pequeños donantes inundando a sus partidarios con mensajes de texto correos electrónicos y llamadas telefónicas a veces a más de una docena por día pidiéndoles que contribuyeran financieramente a la causa Pueden ganar millones de dólares al hacerlo Una fuente clave de efectivo en un país donde una carrera presidencial puede costar miles de millones de dólares Pero el tsunami de solicitudes obliga a los candidatos a ser cada vez más creativos para destacar entre la multitud El patriota expresa regularmente sus problemas legales acusando a la administración de Joy de intentar ponerlo tras las rejas aunque no ofrece pruebas de sus afirmaciones Por ahora la campaña de Joy está a la cabeza en la carrera por la recaudación de fondos una ventaja que está saboreando al referirse al patriota un fanático de los apodos crueles como Don Bro De otro lado los abogados del patriota están considerando una vez más buscar la recusación del juez que supervisa su caso de dinero secreto según un informe del Post La hija del juez y su empresa de consultoría política se han beneficiado de sus problemas legales informó un diario Dos importantes clientes demócratas de la hija del juez de la Corte Suprema de Manhattan Lauren Merchant han recaudado al menos 93 millones de dólares en donaciones de campaña utilizando el caso del patriota en sus correos electrónicos de petición según el Post La señora Merchant es presidenta y socia de una firma Authentic Campbank con sede en Chicago cuyos principales clientes incluyen al candidato al Senado de los Estados Unidos el representante Adam Schiff demócrata de California y al PAC de la mayoría del Senado Schiff también supervisó el primer juicio político del patriota como su fiscal principal Authentic Campbank y por lo tanto la hija del juez está ganando dinero activamente con este ataque no real contra el presidente patriota lo que deja al juez Merchant en conflicto dijo el portavoz del patriota Steven Joan a un medio el juez debería hacerlo correcto y recusarse inmediatamente para mostrarle al pueblo estadounidense que los demócratas no han destruido completamente nuestro sistema de justicia que él siga involucrado en esta casa de brujas dirigida por Joyce una completa violación de las reglas regulatorias y éticas aplicables el patriota no ha comentado sobre el informe del post pero expresó su frustración con Merchant y su hija en una publicación en su red social la semana pasada el juez Juan Merchant un hombre de aspecto muy distinguido es sin embargo un verdadero y certificado que sufre un caso muy grave de síndrome de trastorno del patriota escribió el patriota el patriota habla después de que se redujo la fianza por fraude civil y se fijó la fecha del juicio por el caso Hushmone en otras palabras no simpatiza conmigo su hija es una alta ejecutiva de una firma demócrata superliberal que trabaja para Adam Schiff Schiff el comité nacional demócrata el PAC de la mayoría del senado e incluso Joe los comentarios del patriota se produjeron después de que el juez Merchant emitiera una orden de silencio sobre el candidato luego de una audiencia la semana pasada sobre sus intentos de retrasar o desestimar el caso al presidente patriota se le prohibió hacer declaraciones u ordenar a otros que hicieran declaraciones públicas sobre testigos conocidos o probables miembros del jurado o posibles miembros del jurado miembros del personal del tribunal y del fiscal de distrito y familiares de los abogados o del personal se espera que el caso del dinero secreto comience en Manhattan el 15 de abril el post utilizando registros de la comisión federal electoral dijo que la campaña de Schiff recaudó 20 millones de dólares desde que pidió donaciones relacionadas con la acusación del caso de dinero secreto de abril de 2023 uno de esos correos electrónicos de recaudación de fondos calificó la acusación como un momento sombrío antes de pedir a sus seguidores una donación de 10 días según el post el PAC de la mayoría del senado que apoya las campañas demócratas del senado recaudó 73.6 millones de dólares en correos electrónicos de recaudación de fondos similares señalando la acusación continuó el informe del post muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias